Lo sale, vamos a empezar Hoy estamos celebrando 24 años de la discoteca de moda Los de mayor rating en toda la ciudad de México Mi nombre es Omar Vega La Voz Y es un placer presentarte A uno, hoy por hoy, lo vuelvo a decir De los mejores DJs que tenemos en la actualidad Los dejo en muy buenas manos Él es, ¡Marve! ¡DJ! Controversiële muzieknummen Kind van de tuifel Duivel, 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 duivel Bienvenidos a I AM Hardstyle Vamos a hacer, ¿qué? Ahora sí, vamos a brincar Este güero, la va a matar el guapo, gracias I AM HERE TO WAKE YOU UP Y ahí va la banda, ahí va la banda Regálame palmas, déjame ver este lugar con las palmas arriba Palmas, palmas Vamos a regalar playeritas, pero regálame palmas arriba Necesito las palmas Ahí está la banda A donde se armen, les damos, manamos Poco arriba Eso es Nicolás Romero Esos ministros ya llegaron Vamos a hacerlo Weiii Weeeee The The ¡Ve nomás, qué bonito! ¡Es amor de fiesta, mi gente! ¡Dale! ¡Vamos a regalar otra playera! ¡Dale! ¡Mándala, güey! ¡Mándala! ¡Wey! ¡Vamos a aventar una camisa! ¡Donde está la banda que no quiere llegar a su casa! ¡Vamos a aventar una camisa! ¡Los que no van a llegar a su casa! ¡La de tres! ¡Un grito! ¡Una, dos, tres! ¡Vá a hacerlo! ¡Levanta las manos! ¡Va al centro! ¡Va al centro! ¿Quién fue el ganón? ¡El Daniel es su esposa! ¡Un saludo bien especial! ¡La banda desmadrosa con una mano arriba! ¡La banda del desmadre! ¡Desmadre! 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 ¡Arriba! ¡Vamo! ¡Va al casa! ¡Y su nene cien por ciento! ¡Hardsoide! ¡Gracias! ¡La guionere mix! ¡Des gettin! Los niños de La Cruz, papá, la banda de Nicolás Romero, THRC, Los Ministris, La Cruz, La Cinco, bienvenidos, la mano arriba. Los borrachos, los desmadrosos, quiero ver las manos arriba de la banda, manos arriba. Vamos a hacer una cosa con esta bolita, yo quiero ver una mano arriba y de todo mundo. ¡Una mano arriba! Hoy con el Omar V, señor, papá. ¡Suscríbete al canal! 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 Fiesting on our waste Before they are erased They strike back Scrap attack This is a rico, it's a rico Esos receptores industriales ya llegaron Que somos de fiesta mi gente Si, si, si vamos a brincar Ve la banda que salsa allá atrás La mano arriba Levant a strike back Scrap attack Pues si Si que lo Llegó el momento de brincar Pero vamos a hacer en serio Cheguelo Come on Dirty works When it's time to get down Dirty works With the beats on the set Dirty works We don't care about a thing Dirty works This is the music we bring Si, 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 si Que no levante una mano Necesito mano arriba Si estás contento Levanta la mano Estamos de fiesta Si, si Haciendo movimiento Dirty works When it's time to get down With the dirty works With the beats on the set Dirty works Fíjate gì It's time to get down Oh Sure I Don't This You 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 I You 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 Ahí está toda la resistencia, saludito, gracias. Eso es Tecnoloco. Seguimos de fiesta. En torno a Mesa, se ve en el barrio. DJ! Esas armas vagantes, saludito. Arriba, Neucalpa. Y Nicolás Romero, señores. El güey que no le bate una mano le chilla a la ardilla. Quiero ver una mano arriba, saltando. Los hombres, chicos. ¿Dónde están los hombres y las mujeres solteras, güey? ¿Sabes qué es mejor? Ver las manos arriba de las mujeres tóxicas. De esas que le checan el teléfono a su esposo. Es más, a su amante y se ponen celosa. Las tóxicas. A la de tres, un grito. Una, dos, tres. La banda desmadrosa levanta la mano. Vamos a saltar el mar de DJ. Vamos a saltar el mar de DJ. El vice y al facho, señores. La THC. THC RC. La THC. La THC. La THC. La THC. La THC. ¡Vamos a hacer energía! Para DJ John. Gracias a Miltepec, Oaxaca. ¡Ya! Para DJ John. De Jamiltepec, Oaxaca. De parte de DJ Maz. Saludos La banda de Oaxaca Las Carreras de Oaxaca Jimena Yocelyn De Ceradoma Colorada Milagro El vampiro de Iztapalopa La familia Fly Energy El 24 aniversario de Escándalo Chenga 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 Mi gente Ponce Ella está con nosotros Gracias amigos No importa de donde vengas Estamos de fiesta Chéquelo Ahí está el amigo Omar El amigo Caco La gente forastero Saluditos Gracias Tú ya lo sabes La vamos a llevar relajada Así es que Vamos a divertirnos Esa es Rodrigo Ismael Como ya no es su cumpleaños Pocas veces tenemos eventos gratuitos De esa calidad Como para que la vengan a cagar Mejor vamos a bailar Dale arriba Tomo Ve nomás Qué bonito Déjame recordarte Que hoy Hoy vienen familias completas Y hablando de familias Llegó el momento Que cargues en hombros A todos los niños Déjame ver cuántos niños Hay en este lugar Cárgalos en hombros De ese lado De ese lado los niños Órale Todos los niños Cárgalos en hombros Y los niños Las manos arriba Las manos arriba Gracias por estar aquí Ve nada más Cuántos niños Tenemos Gracias Sí, sí, no Que no levante la mano Que no levante la mano Es más Dale un zape al güey Que no levante la mano Por aburrido Con una mano Arriba Tenemos muchos Muchos saludos Gracias Hasta Iván Alba Vagantes El Chabelo Le está Lato El Juan Paralesea De Valle Dorado Naucalpa Sonido Chelsea Me ayuda Me ayuda Dice Come on Me escucho Soltero Soltero Give this motherfucker Give this motherfucker Give this motherfucker ¿Estás listo? ¿Estás listo? Para el avance de Tejopote Y la plaza señores Los desertores Vamos a levantar Esas manos arriba Que nos la pele el frío Con mucho Pero con mucho cariño A un amigo de Escándalo de hace muchos años Mi compadre Jogi Muchas gracias Para mi compadre DJ Mufasa El primer DJ de Escándalo Levanten la mano de la banda La mano arriba Yeah, dude We're gonna rock, yeah, dude ¡Mano arriba! ¿Qué nos ve? El deserto y los despreciados El bolivito presente Vulneros en café Lo avanza de la calzada de Guadalupe Mi mille primo, Ladriel Y la familia desde Whiskylucan Para Candela recordando al Verguán la cerdas de flamingos y niñas síguelo pum para arriba dice ven a más a la banda la banda está continta como te escucho más fuerte más fuerte ahí está la banda de puta madre para santi de dos veces son los despreciados el mito al pato los mal comidos sonidos crackes de parte del coñeco roca para santi de parte de david el carnalito de maucan es el compa luís esta tarde gracias escucha las orillas no es que se relaje la banda relajado no es que se relaje la banda de puta no es que se relaje la banda de puta Escucha Venimos a echarles madre chingón, sí o no Venimos a divertirnos porque estamos de fiesta Sí Y vamos a brincar Ese casca Como cuántos solteros nos quedan más o menos a esta hora, güey Oh, ¿es en serio? El grito de los solteros, una, dos, tres Y la banda que sigue siendo virgen ¿Dónde estás? Los que nunca hemos dado un beso que levanten la mano, güey Aparte, chismosos, güey Y ya te dije que más al rato viene K1 También viene la presencia de Spix Es el muñeco Alma Pagantes con el Roca Es lucha Yo siempre he dicho algo ¡Arriba las mujeres! Déjame ver a las mujeres con la mano arriba Todas las mujeres guapas, chulas, hermosas Levanta la mano La mano para arriba Llegó el momento de las mujeres Sí Sí Vamos a brincar ¡Mujeres, no! ¡Ay, caramba! Sí que no La banda que se acuerda de esa roda Los que estaban en el staff técnico con nosotros ¿Se acuerdan que esa roda era energía pura? El güey que no levante la mano Le vamos a dar papa, mi niño Atrás, en medio, enfrente La mano arriba, es más ¡Chichire, que no salte! ¡Lalito! Muchas gracias a la banda en la bolita En la bolita, solo mujeres Solo mujeres a la bolita, ¿sabes? Tú no, Karen Agárrala La banda de Andy Zapan La banda de Nicolás Romero La banda de Naucal gel La banda de Andy Zapan Y Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Uno, palmas, dos, tres, saltando Piches tecnolocos papá Los desertores, THRC, mis niños, los niños de la 5 Los niños de la cruz, los pinches finistris Oye lo que viene La familia Harzai del Molinito, los patas, las 6 y 1 Y las almas vagantes No me acuerdo ahorita, todavía es temprano El Omar Vega y yo nos vamos a sacar una foto a la verga Quiero que todos levanten las manos para que salga chico en el fondo Entonces las manos arriba porque nos vamos a sacar una puta foto a la verga Ya porque tenemos que echar desmadre, ¿no? ¿Don't you like this? ¡Sí, chile, que no salte, vale! ¡Fuck you! Ve nada más esa explanada, ¿cómo se ve, güey? Eso está impresionante Gracias a ustedes Gracias por estar aquí Estamos de pieza, mi gente Eso es despreciado De las 5, el box de Tony Calca ¡No, mi Mario! Ahí están las sordomesas, él es barbe ¡Fuck you! Está bien, más al rato viene el mismísimo Saúl Vick Salabata, Albert Juan Es Salabata, gracias Pues ya te digo Estamos de pieza Y eso está rico Y eso va empezando Déjame saludar a toda la banda que tiene menos de 18 años Te digo, güey, ya vámonos Agarra a Nacoto Si tienes menos de 18, grito ¡Una, dos, tres! Y donde está la banda que ya no la regañan en su casa Esos chavos rucos que levanten la mano Los chavos rucos, mano arriba, mano arriba Ya se loco el Marvel, ¿no? Vamos a brincarle, mi gente ¡Chumón! ¡Ve los de hasta allá atrás, güey! ¡Gracias por estar aquí! ¡Manita arriba, los de atrás! ¡Eso es! ¡Escándalo! ¡Eso es! ¡Ese cascat despreciado! ¡Se encuentra de Garfield! ¡Aesa la banda! ¡Haciendo movimiento! ¡Esa tarde nos visita gente de Oaxaca! ¡Aesa grasa, gente de Cuernavaca! ¡Aesa la banda! ¡Eh! 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 ¡Papi! ¡Cuálito radical, señor! ¡Face down, ass fuck! Un saludo, perros, malditos 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo, perros, malditos Un saludo 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 Perdón, ah, lo hice en mal momento, güey, perdón ¡Síguelo! ¡No! ¡Vamos a hacerlo, gente! Únicamente soltero ¿Cómo? ¡Soltero! 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 ¿Y dónde está la banda marihuana que levante la mano? Únicamente la banda marihuana mano arriba Grito de la banda marihuana ¡Una, dos, tres! ¿Se hay un chingo aquí, güey? ¡Ellegó el pay match! ¡Es aquí, come on! Los jugos Polinito Novalina Las Huertas ¡Ahí está la banda! Tenemos un chingo de saludos ahorita Los matamos poco a poquito ¡Aguántenos! ¡Vamos a disfrutar de este set! ¡Eso está bonito! ¡Ell es Marvel! ¡Ell es Marvel! ¡DJ! ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! ¡Eso vraiment no un tiempo! ¡Vamos a ver二 me hecha! ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! ¡Jayuzzi! ¡Eso está bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!